Ya han pasado 40 días desde que las autoridades encontraron el cuerpo de Madeleine Soto en una zona boscosa de San Cloud. Pero hasta el momento, nadie enfrenta cargos por la muerte de la niña de 13 años. Ahora mismo estamos trabajando en resolver su asesinato. Pero hoy, el fiscal finalmente confirmó que la niña de 13 años es la única víctima en el caso de abuso infantil contra Stephanie Stearns. Es solo Madeleine, creo que es la víctima. Sin embargo, no pudo darnos un estimado de cuánto tiempo tomará resolver este caso. Queremos asegurarnos de hacerlo bien. Eso es lo más importante. Nosotros queremos encontrar al culpable o los culpables, obteniendo toda la evidencia que necesitamos en este caso.